Durante los primeros años en las que se desarrollaban los conflictos por la libertad del poder español en Sudamérica y por fin estar libre del dominio español, existió una mujer que no participó en batallas ni empuñó una arma en toda su vida, pero que fue valiente, a tal punto de decir que tenía más huevos que cualquier hombre ya que nunca se doblegó ante la crueldad de Carratalá, y su papel en esta guerra por la independencia es recordada por esa valentía. Dejando de lado a Rosa, quien perdió la vida por traicionar a su esposo Santos, existió en Ayacucho una mujer leal a su patria, a su esposo y leal a sus hijos. Bien dicen que una madre daría la vida por sus hijos, y María Parado de Bellido es sinónimo de ello. Hoy, en la historia de nuestros abuelos versión audio relato, contaremos la historia de María Parado de Bellido, considerada en la lista de mujeres que lucharon por la libertad. María Parado de Bellido, Hay poca información de su vida, lo que abundan son historias orales, y la fecha de su nacimiento no se sabe con exactitud. Algunos mencionan que nació en 1761, y otros en 1770 o 1777. Pero lo cierto es que ella nació en Paras, un distrito de la provincia de Cangallo en Ayacucho, y que su padre fue Fernando Parado, un criollo, y su madre Jacinta Jayo, una mujer indígena. Es por ello que dicen que María llevaba en sus venas sangre española e indígena. Su infancia fue como la de todas las niñas de su tiempo, o sea, no recibía educación y solo se preocupaba para las tareas conyugales. Al igual que Rosa, María se enamoró y se casó a temprana edad, con tan solo 15 años, con su esposo Mariano Bellido, quien era un arriero y que comerciaba la cochinía. También se dice que trabajaba en la sección de correos, y que al igual que Santos, hacía largos viajes fuera de Huamanga. Mariano, a pesar de todo, tenía tiempo para su esposa, y de aquel matrimonio nacieron siete hijos, llamados Mariano, como su padre, Tomás, Gregoria, Andrea, María, Leandra y Bartola. De todos ellos pues resalta Tomás. En ese tiempo, San Martín había enviado una expedición a la sierra, al mando del general José Antonio Álvaro de Arenales. Y en su paso por Huamanga, Tomás no se resistió de formar parte de sus filas de Arenales. Tomás era un joven aventado y valiente, porque posteriormente formó parte de las guerrillas patriotas que estaban al mando de Quiroz-Lazón, que operaban en el distrito de Paras. Cuando él decide formar parte de este ejército, ocurre un hecho inusual entre María y Tomás. María, como toda madre, estaba preocupada de que su hijo sea parte de una guerra, porque todos sabemos cómo termina esto y cuáles serían las consecuencias. El miedo de perderlo a él era inmenso. Y como toda madre preocupada por su hijo, le pidió a Quiroz que retiren a su hijo de sus filas. Pero fue su propio hijo que se negó a abandonar las guerrillas patriotas. Yo creo que debió haberle dado un discurso muy emotivo y sincero, porque María se sintió muy conmovida por la actitud de su hijo. Y tal vez no solo ella, porque poco después, su esposo y su otro hijo se unirían también a estas fuerzas. José de la Serna estaba enfurecido con las guerrillas y con la proclamación de la independencia del Perú por parte de San Martín. Y para terminar con las guerrillas y montaneros de la sierra, mandó al general José Carratalá para que se encargara de ellos. Yo hago parecer a las tropas de Carratalá como las fuerzas militares que vinieron a Yacucho en el conflicto de los años 80. ¿Por qué digo esto? Porque la historia cuenta que Carratalá era cruel y destruyó y quemó pueblos. Hubo otro gran personaje llamado Basilio Aoki, que en otro video contaré sus historias. Dicen que él andaba vacilando a Carratalá. Y este, enfurecido, quemó Cangallo completamente. Diciendo, queda reducido a cenizas y borrado para siempre del catálogo de los pueblos. El criminalísimo Cangallo. Era cruel, despiadado. No se podía esperar menos. Él, al quemar Cangallo, buscaba que esto sirviera de escarmiento a todas las demás poblaciones del distrito, para que nadie más e intente apoyar a las guerrillas. Hay información de que Quirós se iría a Ica a apoyar la famosa batalla de Ica, donde no correría con una buena suerte, porque caería derrotado, capturado y fusilado. Tras esto, María Parado de Bellido, asustada, estaba pendiente de las próximas movidas de Carratalá. Y enterada de algunas informaciones valiosas, mandó a escribir una carta con un amigo de confianza, con la finalidad de que esta carta llegue donde su marido, para informarle de los movimientos y planes que venía siendo Carratalá de este Huamanca. María, en parte, ya estaba muy involucrada con esto. Su esposo y sus dos hijos estaban metidos completamente hasta el cuello con esta guerra. María no podía quedarse con los brazos cruzados, tenía que hacer algo y lo hizo. Pero esto sellaría por completo su fin. Idolatrado Mariano, mañana marcha la fuerza de esta ciudad a destruir lo que está ahí y destruirlos a todo aquel que defienda la causa de la libertad. Avísale al jefe de esa fuerza en la que tú estás y trata tú de huir inmediatamente a Huancabelica, donde nuestras primas las negretes. Porque si te sucediese una desgracia, que Dios no lo permita. Sería un dolor para tu familia y en especial para tu esposa. Dale un fuerte abrazo a Tomás y Mariano. Como toda madre, no dejo de pensar en ellos. Esta era una información clave que hizo que los guerrilleros patriotas pudieran abandonar el lugar donde se encontraban antes de caer emboscados. Pero para su mala suerte de María, la carta quedó olvidada en ese lugar y que al llegar las fuerzas realistas, encontraron dicho mensaje. Las horas estaban contadas para María. A pesar que María no firmó la carta, Caratalá mandó una labor de inteligencia que le permitieron saber quién era el dueño de la carta y para quién iba. Es así como el 20 de marzo de 1822. María es sacada de su hogar como no se lo imaginó nunca. Era una guerra y para los realistas no importaba si eras varón o mujer. El trato era lo mismo o peor porque ya sabemos cómo murió la esposa de Tupac Amaru II. Una vez ante Caratalá, este la sometió a un brutal y penoso interrogamiento. Y es ahí donde vemos lo valiente que es María porque en ningún momento se doblegó ante Caratalá y solo atinó a decir no estoy aquí para informar. Sino para sacrificarme por la causa de la libertad. Tras muchas torturas, Caratalá se resignó y ordenó su fusilamiento acusándola de actuar como espía en favor de los patriotas. Tras esto, María fue paseada por la plaza de Huamanga para que la población vea lo que le pasa a los traidores. Y en cada esquina, así como una procesión, un oficial leía su sentencia de muerte. Luego fue conducida a la plazuela del arco donde le esperaba el pelotón de fusilamiento. Ya estando ahí, se la vuelve a interrogar por última vez, prometiéndole un perdón, pero ella no era tonta. En el fondo, sabía que de todas formas no saldría con vida de aquel lugar. Se arrodilló y esperó la muerte con la mirada al cielo. Según el cura que se encontraba ahí, ella se aferraba a un sombrero de paja que se la puso antes de ser fusilada. Existen dos versiones que cuentan que su cadáver fue enterrado por sus conocidos en una capilla de Chiquinquilla. Y la otra versión es que los frailes mercedarios la enterraron en su templo. Lo cierto es que sus hijas quedaron abandonadas a su suerte, hallando refugio en una iglesia y nunca se supo qué pasó con su esposo y sus hijos. Muchos creen y posiblemente sea así que perdieron la vida en algún combate. Ya pasado los años, Simón Bolívar, enterado de esta historia, dio una pensión de gracia a las hijas de María Parado de Bellido. La historia de nuestros abuelos versión audio relato es una nueva sección del canal donde hablaré de los futuros capítulos de la serie del mismo nombre sin contarles completamente el guión, sino más bien contarles como una especie de adelanto de todo lo que podrán ver en la serie. No olvides apoyar este video para proseguir con esta sección. Muchas gracias, yo soy Anthony J. Serna y nos vemos en una próxima transmisión.